Así fue el cumpleaños de la hija de Alicia Machado. Así como Alicia Machado es una mujer polémica que dice lo que piensa sin importar el que dirán. La ex Miss Universo también es una mamá cariñosa entregada a su hija, Dinora. Este fin de semana la venezolana organizó una fiesta para celebrar los 10 años de su retoño. El tema fue a Uai y Dinora disfrutó junto con sus amigos y familiares. ¡Feliz cumpleaños Dinora! ¡Feliz cumpleaños! Alicia Machado celebró en grande los 10 años de su hija, Dinora, en Los Ángeles. ¡Felicidad! Dinora estuvo muy feliz acompañada de sus amigos. Rica comida. La fiesta fue inspirada en la cultura polinesia. Tres generaciones. Dinora junto a su bella mamá y su abuela Milá. Junto a su pastel. Dinora posó muy contenta. Piñata. Los niños rompieron una piñata repleta de premios y dulces. Princesa. Machado siempre ha dicho que el amor de su vida es Dinora y que por ella hace todo. Mesa. Aloha. Vamos a comer todos. Amigos. Con su amigo Martín Ortiz, quien es el asistente de Alicia Machado. Sonrisas. En todo momento Dinora se mostró muy feliz. Dwayne D. Rock Johnson impacta publicando una foto de su novia mientras ella le da pecho a su bebé. No cabe duda de que Dwayne D. Rock Johnson sabe sorprender a sus fans. Prueba de ello es una foto que acaba de compartir en las redes, en la que el fortachón se dejó ver dándole de comer a su novia mientras ella amamanta a la hijita de ambos. La tierna foto del doble acto alimentario fue publicada este domingo y ahí se aprecia al actor de 46 años cuchara en mano dándole un bocado a su querida Lauren Asian. En los brazos de la madre y frente a la cámara aparece la pequeña Gia, segunda hija de ambos y quien tiene casi dos meses de nacida. Mamá Lauren Asian tiene las manos llenas dándole el pecho a la bebé tía, así que yo estoy alimentando a la mami su cena. Con gusto, dijo el galán. Con mucho respeto por todas las mamás allá afuera que están aguantando y a cargo de tantas cosas. La bebé llegó al mundo el 17 de abril y es la segunda hija de la pareja, que también procreó a Jasmine Elia, de dos años. Por su parte, Johnson estuvo casado anteriormente con Danny García, la poderosa empresaria de Hollywood de sangre cubana, con quien procreó otra hija, Simone Alexandra Johnson, de 16 años. Simone está intentando hacer carrera en el mundo del modelaje bajo el nombre de Simone García Johnson y actualmente tiene contrato con la prestigiosa compañía Inc. La jovencita también hizo historia recientemente al convertirse en la primera chica que ostenta el título de Golden Globe Ambasador, que antes se conocía como Mr. Miss Golden Globe. Muere ahogada la bebé de 19 meses del esquiador olímpico Bode Miller. El excampeón olímpico de esquí, Bode Miller y su esposa, sufrieron la pérdida de su bebé de 19 meses de nacida, Emeline Grier Miller. El trágico suceso ocurrió porque la bebé, Emeline, murió ahogada en una piscina del vecindario de Coto de Caza, en California, confirmó People. La hija del atleta, famoso por su participación en Juegos Olímpicos de Invierno, fue auxiliada por paramédicos que se personaron al lugar. El departamento de bomberos del condado Orange dijo que los paramédicos llegaron corriendo a la escena y allí le dieron los primeros auxilios a la bebé, le hicieron CPR, resucitación cardiopulmonar, antes de transportarla a un hospital cercano donde no pudieron resucitarla, explica People. El departamento de policía del condado Orange también confirmó la muerte de la menor. Miller escribió en sus redes sociales un mensaje explicando que Emeline había fallecido y solicitaba privacidad. Estamos más que devastados. Nuestra bebé, Emmy, falleció ayer. Jamás en un millón de años hubiéramos pensado en experimentar un dolor como este, detalló Miller. Además, el atleta norteamericano expuso que, su amor, su luz, su espíritu, nunca será olvidado. Nuestra pequeña niña amaba la vida y la vivía al máximo todos los días. Nuestra familia respetuosamente solicita privacidad durante este tiempo doloroso. La pequeña nació en noviembre de 2016. Bode Miller y su esposa, la voleibolista de playa profesional, Morgan Beck, tuvieron a Emeline Grier Miller, convirtiéndose así padres de dos hijos Nash Scan y Emeline. Por eso, Emeline pasaría a ser la cuarta hija del esquiador profesional, que también era papá de Samuel y su hija Nessin, de relaciones anteriores. Shakira le enseña a sus hijos a ordeñar cabras. Shakira y sus hijitos Milan y Sasa son una combinación explosiva y cada vez se juntan en las redes generan una conmoción total. No es para menos, pues los chiquillos de la cantante colombiana son toda una ternurita y con sus travesuras siguen conquistando a los millones de fans de la barranquillera. Aunque la estrella mundial de la música se encuentra totalmente concentrada en su regreso a los escenarios con su gira mundial El Dorado, también ha encontrado momentos entre conciertos para regalarle lindos recuerdos a sus retoñitos. Un reciente video de la cantante junto a sus pequeños se está robando todas las miradas de los usuarios de las redes. En este, la intérprete de 41 años aparece dándole una detallada clase a sus polluelos de cómo ordeñar cabras. En el divertido clip, publicado en una cuenta de Instagram administrada por fanáticos de la estrella, Shakira puso a prueba sus habilidades para esta labor y dejó en claro que experiencia no le falta. Por supuesto, la artista les explica detalladamente a sus pequeños el proceso de extracción de la leche. Según se indica en las publicaciones, las imágenes fueron captadas el pasado jueves 6 de junio en Ámsterdam, ciudad en la que Shakira realizó una escala de su multitudinaria gira mundial. Ante la ausencia de Gerard Piqué, quien se encuentra concentrado con la selección de España y preparándose para el Mundial de Rusia 2018, los hijitos de la colombiana se han transformado en la mejor compañía en esta importante etapa de la carrera artística de su mami. En el 2017, la estrella tuvo que suspender abruptamente su gira debido a problemas en sus cuerdas vocales y durante meses estuvo en recuperación para poder retornar a los escenarios. Gracias por ver el video.